¿Qué es lo que se ha hecho en el Juegos? Yo con un criterio de sustentabilidad, acá no hay elefantes blancos, no hay construcciones que no tengan una aplicación, cada cosa estuvo pensada y lo que no tenía aplicación lo hacemos temporario, o sea que se pueden hacer juegos de una manera sustentable, se pueden hacer juegos sin que signifiquen enormes inversiones y creo que la experiencia de Buenos Aires va a marcar un ícono para otros organizadores del futuro. Bueno, mirá, siempre los cupos son algo realmente muy incómodo, es algo que uno quisiera que todos pudieran estar. En realidad lo que se va a priorizar es, vos sabés que a pesar de tener los cupos hay pruebas clasificatorias. Pienso que aquellos que han logrado la clasificación por sus propios medios, más allá de que el país organizador tenga un cupo, deberían tener algún esquema de prioridad, pero lo estamos haciendo de una manera técnicamente justa, sólida, sólida, sólidamente sustentada y también tenemos el criterio que ojalá podamos que puedan participar al menos algún deportista de cada disciplina, pero a veces es muy difícil conformar a todos, también tenemos que pensar que aquellos que se han esforzado, que tienen marcas y tiempos para poder ganar, también merecen su oportunidad porque han hecho su esfuerzo, así es el deporte. Así que, bueno, pregunta difícil, ojalá puedan estar todos representados. Viste que el deporte son como las olas, viene una ola que es el fútbol, termina el fútbol y después viene la ola de los juegos. Hay que dejar que cada uno tenga su espacio.